Franklin Cuentas La sabiduría ancestral podrá hacer realidad un sueño No hemos podido concebir un hijo, maestro El ingenio y la astucia se dan un beso con la inocencia El único tratamiento que te doy yo aquí es el de la mampana Las esperanzas no mueren Su esposa regresa lo más pronto ¿Qué tratamiento le iba a aplicar? Oye, un tratamiento y que es el de la mampana Una noticia que te hará vibrar Y usted sí la monta bien Para ver este contenido hasta el final En Franklin Cuentas Buenas, maestro ¿En qué me puedo servir? Maestro, estamos por aquí, maestro Porque es que la verdad, maestro No hemos podido concebir un hijo, maestro Maestro, hemos hecho de todo, maestro Nos hemos echado baño de pringamosa Hemos tomado batido de borojo con iguana Eso hemos hecho postre de boñiga de vaca Y nada, maestro Nada nos sale bien, maestro Y usted sí la monta bien ¿Cuántas veces al día la monta? Hombre, maestro Yo he hecho de todo eso Yo he hecho de todo eso cinco veces al día, maestro Eso le hago el vuelo de la golondrina El ñeque mochilado El cien pies El Cristo Redentor He hecho de todo, maestro Y nada, maestro Ajá, mi amor Y él sí te monta bien Te hace maldad ¿Qué te hace él? Pues qué le digo Hay más o menos para salvarlo al hombre Dame una vueltica ahí, mi amor El único tratamiento que tengo yo aquí es el de la mampana Maestro, ¿y cuál es el tratamiento? Déjamela dos días aquí Bueno, maestro Pero, este... No, mi amor ¿Tú estás segura de esto? Ajá, papi Claro que sí Además yo voy a quedar feliz y contenta Porque yo sé que va a funcionar Y bueno, no se te olvide Que me quedo en buenas manos Nada más que las manos del maestro ¿Cierto, maestro? Bueno, amigos Nos vemos en dos días Que eso es lo que dura El tratamiento de la mampana Hey, mono ¿Mono qué? Hola, elegante, mono Elegante ¿Dónde es por ahí? Hola, mono Vengo de allá donde el maestro Sala Oye, ¿qué man pasaba en esta vida? ¿Cómo se pasaba mucho? Yo no te dije Oye, ese man es así, ve Chiquitico Sí, pero él sabe, 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 sabe mucho Sí, pero hay algo que no me gustó ¿Y eso, compa? Que me tocó dejar a la mujer mía Y a dos días ¿Dos días? Vean acá ¿Y qué tratamiento le iba a aplicar? Oye, un tratamiento Y que el de la mampana ¿El de la qué? El de la mampana Ay, el de la mampana ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? No, no, nada, nada No, ese tratamiento es buenísimo Sí, si tú lo dices ¿Sí? Ah, no, bueno Si es bueno, pues Ahora sí se me arregló la vida Claro Te dejo porque voy a hacer un mandadito Dale, manito Dale Dos días después Voy a llevar al maestro Heider Polo Maestro Sala Aló ¿Quién me llama? Maestro Qué pena molestarlo, maestro Es que quiero preguntarle ¿Y mi esposa? ¿Cómo va el tratamiento? No, su esposa está bien por ahí No se preocupe Su esposa la tengo bien por ahí Ya está Ya yo le hice el tratamiento Ah, no, uy, maestro Qué alegría, maestro Maestro ¿Y mi esposa cuándo vuelve? Su esposa regresa lo más pronto Si quiere Ya se la llevo Ya la llevo aquí En camino Ah, no, listo, maestro Entonces yo la espero aquí Ya yo la llevo Se la llevo ahí En camino Ya va en camino Listo, maestro Listo, maestro Nos vemos, pues Bueno, sí, espéreme Que ahí la espera Ahí ya viene mi morchi Vámonos, mami Buena, buena Ay, buena, buena Ay, buena, buena Ay, buena, maestro Qué gusto tenerlo por aquí, maestro Gracias Ay, mi amor Me hacías tanta falta, mi vida Aquí se la traigo, la hembra Ay, maestro Ahí está, se la traje Gracias, maestro Maestro, y cómo tuvo el tratamiento No, el tratamiento tuvo excelente Tuvo bueno En oído, etcétera Ese tratamiento que yo le hice Esa hembra Es efectivo Y aquí se la traigo Aquí se la traje de una vez La hembra Ese, maestro ¿Y cuánto me va a costar ese tratamiento? Bueno, mi amigo Yo no me la voy a tirar mucho con usted Deme un millón de pesos Por eso le cobro Como barato Porque usted sabe que Ese remedio que yo le hice Eso es genuino Eso le va a valer bastante Usted va a quedar contento Con su hembra ¿Un millón de pesos? Sí, señor Eso le vale Ya eso está garantizado No puedo rebajarle más Del millón Un millón le vale eso Maestro Bueno, maestro Usted es el que sabe Aquí tengo La quincena Pero bueno Lo que sea por mi hogar, maestro Gracias, oyó, maestro Gracias, bueno Ay, maestro Muchas gracias, oyó Gracias, maestro Ay, maestro De verdad, gracias Siempre lo vamos a recordar Gracias, que así sea Bueno, bueno Chao, bueno Chao Bueno, bueno Bueno Que disfrute con su hembra Ahí se la trae Gracias Bueno Ay, coroné Con un millón De pesos Estoy contento Voy a disfrutar Este millón de pesos Que me gané Un año y medio después ¿Qué más mono? ¿Ay, cómo haces todo, papá? El mono ahí Ah, tuvieron el niño Los felicito, mi hermano Gracias Felicitaciones, hermanito ¿Te funcionó la vaina Que te dije Con el maestro? No Mira Esto es ¡Y! 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 ¡Qué peta! ¡Qué peta! ¡Y! ¡La peta! ¡Y! ¡Y! ¡Atrézanse, mujeres! Que la lampana Es un remedio efectivo ¡Atrézanse, mujeres! ¡Ja, ja, 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 ja! Franklin Cuentas ¡Atrézanse!